en este vídeo veremos los tres errores que cometen los novatos al empezar en war robots errores que tú y que yo hemos cometido cuando estábamos empezando en el juego así es que sin más comencemos error número 3 no aprovechar los descuentos que saca el propio juego si estoy hablando de todos los descuentos que se pueden apreciar a lo largo del tiempo en el juego descuentos de piloto de plata velocidad de mejora de platino de drones y muchos muchos pero muchos más descuentos inclusive descuentos para el mercado negro si éste estaré mostrando en pantalla muchos de esos descuentos la mayoría de los jugadores nuevos o principiantes no usan estos descuentos y literalmente se están gastando sus recursos mejorando y mejorando cuando realmente estos descuentos te van a ahorrar muchos pero muchos recursos a largo plazo así es que si deja de estar gastando tus recursos de manera insensata y ponte a ahorrar para que cuando saquen esos descuentos tú te gastes tus recursos necesarios ahí para mejorar lo que realmente necesitas mejorar equipación t1 y t2 si estoy hablando de robots armas titanes módulos drones y todo aquello que puedas ver en el juego que tenga una obra de color azul o una aura de color gris que son de grado 1 y grado 2 este tipo de equipación ya sea robot en este caso créeme que en ligas medias y ligas altas no van a funcionar al igual que los titanes de sus armas no es recomendado para nada mejorar este tipo de equipaciones las equipaciones t3 y t4 que son las actuales son mucho pero que mucho mejores entonces no estés gastando recursos mejorando los robots titanes y armas t1 t2 porque realmente son equipaciones básicas y por su nombre pues está hecho para los principiantes para aquellos que estén empezando en el juego es que no gastes tus recursos mejorando este tipo de equipaciones que después no los vas a usar error número uno comprar armas o robots que cuesten oro este creo que es uno de los errores más grandes cometido por todos los jugadores o creo que la gran mayoría cometió este error y es que es un error muy común inclusive yo he llegado a comprar armas cuando estaba empezando en el juego que costaban oro y hoy en día me arrepiento de haber comprado ese tipo de armas es cierto que si bien hay armas que valen la pena como la magnum o quizás la tarán en sus costos si son buenas pero realmente vale la pena por la cantidad de oro que estás pagando personalmente creo que no el oro es un recurso muy importante para mejorar los pilotos acelerar tus mejoras o simplemente para estar dando por ahí ahorrando y ahorrando para comprar espacios para tu hangar realmente el oro es un recurso muy importante entonces no te lo gastes de esa manera créeme que en los eventos o simplemente las armas de plata algunas son muy muy buenas pero en la mayoría de los eventos te vas a tener la oportunidad de sacar armas meta y esas son mucho mejores que las armas que cuestan oro así es que error número uno comprar armas y robots que cuestan oro muy muy grave error pero bueno gente hasta aquí este vídeo hace un vídeo bastante rápido no quería hacerme tampoco muchas bolas si deben haber muchos más errores que cometan los jugadores novatos pero esa te dejo de tarea dime tú qué otro error cometiste cuando estabas empezando en el juego con gusto estaré leyendo en la caja de comentarios gracias a la única y a pedro por ayudarme en la colaboración de este vídeo recuerden que pregunto este tipo de preguntas por disco sin más gente ya sabe no quiere disfrutar de la vida y nos vemos hasta la próxima hoy día habrá directo